Atención, rogamos al propietario del camión con rótulo Elas Horse, camión gris, matrícula 5620JGT, lo retire inmediatamente, lo tiene marcado, que molesta. Y ahí de las llamosas terminó su recorrido con 12 puntos en 88 segundos, 16 centésimas, total para el campeonato, 16 puntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.